Nada más que hacer, nada más que perder Todo vuelve a dar más cerca Nada más verás Algo más que se aleja Todo vuelve a dar más cerca Vámonos ya de acá La ciudad se duerme Nada queda, nada más Solo darnos pantalla Nada más que hacer, nada más que perder Todo vuelve a dar más cerca Guarda la razón Cada luna nueva Vuelve el corazón a dar más cerca Vámonos ya de acá La ciudad se duerme Nada queda, nada más Solo darnos cuenta Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Nada más que perder Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá ¡Suscríbete al canal!